Aunque a ellas riego a diario, tus plantas se han marchitado Y es extraño y triste el nado de tus peces en su acuario Además es un calvario ver tu perro con su llanto Por favor no tardes tanto, ya mi estado es muy precario No te ausentes de mi lado, no te alejes ni un minuto Mi corazón diminuto ya está todo destrozado Yo no sé si lo has notado, si no estás es un tormento Y mi mundo es un lamento de tristeza desbordado No te ausentes de mi lado, no te alejes ni un minuto Mi corazón diminuto ya está todo destrozado Yo no sé si lo has notado, si no estás es un tormento Y mi mundo es un lamento de tristeza desbordado Tu café de la mañana se ha enfriado nuevamente Se ha secado nuestra fuente, me he notado nuevas canas Cada cosa que te extraña se respira soledad No soporto mi ansiedad, no te ausentes que me daña No te ausentes de mi lado, no te alejes ni un minuto Mi corazón diminuto ya está todo destrozado Yo no sé si lo has notado, si no estás es un tormento Y mi mundo es un lamento de tristeza desbordado No te ausentes de mi lado, no te alejes ni un minuto Mi corazón diminuto ya está todo destrozado Yo no sé si lo has notado, si no estás es un tormento Y mi mundo es un lamento de tristeza desbordado Yo no sé si lo has notado, si no estás es un lamento de tristeza desbordado